Imagina un vehículo que es al mismo tiempo un tractor de orugas y un tanque blindado, capaz de abrirse camino en medio de escombros, detonar explosivos e incluso demoler edificios enteros. Ahora imagina ese vehículo siendo utilizado por uno de los ejércitos más avanzados del mundo en una de las regiones más convulsionadas del planeta. Estoy hablando del tractor blindado D-9R, una máquina imponente y controvertida que ha sido una pieza clave en las operaciones militares de Israel en la Franja de Gaza. Con su blindaje reforzado y sus sistemas de última generación, el D-9R es un símbolo del poder tecnológico y de la determinación de Israel en combatir grupos que considera terroristas. En este video vamos a sumergirnos a fondo en la historia y las controversias en torno al D-9R. Desde su origen como un tractor de construcción hasta su transformación en un arma de guerra temida y admirada. Para empezar, ¿qué es realmente este vehículo? El D-9 es un tractor de orugas producido por Caterpillar, uno de los mayores fabricantes de equipos de construcción del mundo. Pero mirándolo, probablemente te acordarás de tractores convencionales, de aquellos utilizados en construcción civil. Y entonces surge una pregunta, ¿qué está haciendo un tractor de obras en medio de un conflicto militar? Bueno, resulta que el ejército israelí conocido como IDF utiliza una versión especial del D-9, con blindaje reforzado, para realizar diversas tareas en campo de batalla, especialmente en áreas urbanas densamente construidas como la Franja de Gaza. Ese es el motivo por el que el D-9 parece un tractor sacado de la película Mad Max. A pesar de llamar la atención de muchos, el uso de tractores en guerras no es novedad. Ya en la Segunda Guerra Mundial, más de 10.000 unidades del Caterpillar D-7 fueron utilizadas para diversas funciones como remoción de obstáculos, construcción de trincheras e incluso transporte de tropas y suministros. Israel comenzó a utilizar los D-9 aún en los años 50, pero fue a partir de la primera intifada a finales de los años 80, que su uso se intensificó. En esa época, los tractores fueron equipados con blindaje improvisado para proteger al operador. Al principio, el blindaje era relativamente ligero, diseñado principalmente para resistir disparos de armas ligeras y fragmentos de explosiones. Con el aumento de la amenaza de cohetes y misiles antitanque, el blindaje del D-9 fue evolucionando. A principios de los años 2000, una nueva generación de blindaje fue desarrollada en colaboración entre el IDF, la Israel Aerospace Industries y la importadora de Caterpillar en Israel. En 2005 se introdujo un blindaje de barras, instalado a gran escala en los D-9R en 2006. Llamada armadura de persianas, crea una especie de jaula alrededor del vehículo para detonar prematuramente las cargas moldeadas de los misiles. Este blindaje demostró ser bastante eficaz para ese propósito, salvando muchas vidas. Sus desarrolladores incluso llegaron a ganar un premio del comando terrestre del IDF. Además del D-9R, el IDF también opera el D-9N, una versión controlada remotamente apodada Trueno Negro. Se utiliza en situaciones de alto riesgo para la vida, como abrir rutas peligrosas y detonar cargas explosivas. Más recientemente, en 2019 se presentó la cuarta generación de blindaje para los modelos más nuevos, D-9R y D-9T, que incluye un sistema de protección activa llamado puño de hierro, capaz de interceptar amenazas. Pero al final, ¿para qué sirven estos tractores blindados gigantes en un escenario de guerra como Gaza? Bueno, las funciones son variadas. Abrir camino para el avance de tanques y tropas, removiendo barricadas y escombros, exponer y destruir túneles utilizados por combatientes palestinos, demoler estructuras utilizadas como base de lanzamiento de misiles y cohetes, detonar artefactos explosivos y minas terrestres, auxiliar en la construcción de posiciones defensivas para la infantería. En algunos casos, los D-9 fueron utilizados en misiones controvertidas, como demoler casas de familias de terroristas suicidas, una práctica que Israel alega ser solo para intimidación, pero críticos consideran un castigo colectivo. A pesar de su pesado blindaje, los D-9 no son invulnerables. En 2014, durante la operación Margen Protector en Gaza, un D-9 fue alcanzado por un misil antitanque, matando al operador e hiriendo al comandante. Otro D-9 acabó demoliendo el edificio desde donde se disparó el misil, matando a ocho militantes y capturando a otros dos. La tripulación recibió una citación por su acción, pero en general, los D-9 han demostrado ser fundamentales para las operaciones israelíes en ambientes urbanos hostiles como Gaza. Permiten a las fuerzas avanzar por terrenos repletos de explosivos improvisados y bajo fuego enemigo, abriendo de hecho el camino para que pasen las tropas. Como es de imaginar, el uso de los D-9 no está exento de polémicas. Grupos de derechos humanos acusan a Israel de utilizar los tractores para demoliciones punitivas de casas de civiles palestinos, lo que sería una violación de las leyes internacionales. Israel argumenta que apunta solo a estructuras utilizadas por organizaciones terroristas y que toma medidas para minimizar daños a civiles. Pero hay relatos y videos que muestran al D-9R demoliendo casas e infraestructura civil a gran escala, dejando a miles de palestinos sin hogar. Queda muy evidente en este caso que, en un escenario caótico como Gaza, distinguir combatientes de no combatientes es un desafío constante. Otra polémica es que Caterpillar, la empresa que fabrica el D-9R, estaría siendo cómplice de violaciones de derechos humanos al vender el vehículo a Israel, sabiendo que sería militarizado y utilizado en territorios ocupados. La empresa niega irregularidades y dice que no controla cómo sus productos son utilizados por los clientes. Incluso en medio de esta controversia, la reciente escalada de los conflictos entre Israel y grupos palestinos en Gaza muestra que el D-9R sigue siendo una herramienta importante en las operaciones militares israelíes. Estos gigantes blindados de 60 toneladas desempeñan un papel importante en los conflictos modernos, especialmente en guerras urbanas asimétricas como hemos visto en Gaza. Más que una simple máquina de construcción, el D-9 se ha convertido en un arma estratégica capaz de cambiar el equilibrio de poder en el campo de batalla. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta fuerza bruta de Israel? Deja tus comentarios y no dejes de suscribirte al canal para más videos como este. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.